Yo soy la doctora Alma Cruz, yo soy dermatóloga y catedrática en la Escuela de Medicina en el Departamento de Dermatología. Llevo cerca de 20 años dando clases en la Escuela de Medicina y soy la que estoy a cargo de la clínica de hidradenitis supurativa en el recinto de Ciencias Médicas. Llevo cerca de 10 años haciendo estudios clínicos, no solamente en la condición, sino en diferentes enfermedades de dermatología, pero tengo que aceptar que la hidradenitis es mi pasión en este momento. La hidradenitis supurativa es una enfermedad inflamatoria, crónica, dolorosa y es una condición que afecta el sistema inmunológico. Lo que hay es una desregulación del sistema inmunológico y va a haber un exceso de producción de sustancias inflamatorias que son las responsables de que se formen las lesiones características. En realidad la condición puede afectar cualquier persona, tiende a comenzar después de la pubertad, usualmente en las niñas después de la pubertad. Y estudios recientes han demostrado que aunque la prevalencia es más común en mujeres, 3 a 1, si la condición comienza antes de la pubertad, la prevalencia es más alta en varones. Para hacer el diagnóstico de hidradenitis supurativa necesitamos poder documentar 3 cosas. Las lesiones características, las áreas características y el historial de recurrencia. Me explico. Las lesiones características son los abscesos, los nódulos y los tractos drenosos. Los abscesos son estas lesiones fluctuantes que son blanditas que cuando uno las abre liberan material purulento. Los nódulos inflamatorios es lo que clásicamente llaman los golondrinos. Y los tractos drenosos son como unos canales que existen debajo de la piel que tienen conexión con la piel y uno los aprieta y puede liberar el pus o sangre. Esas son las lesiones características. Las áreas características son las áreas intertriginosas, las áreas de pliegues. Así que son debajo de los brazos, debajo de los senos, el área entre las piernas, los muslos, el área genital, el área alrededor del ano y el área de los glúteos o las nalgas. Así que necesitamos lesiones características, áreas características y el historial de recurrencia. Si no hay recurrencia, no hay hidradenitis supurativa. Así que necesitamos que estas lesiones ocurran y que recurran. O sea, que ocurren, se van y vuelven y salen y se curan y están dos o tres meses bien. Así que por lo menos necesitamos documentar que haya más de dos recurrencias en un espacio de seis meses para uno poder hacer el diagnóstico de hidradenitis supurativa. El manejo de los pacientes con hidradenitis supurativa va a depender de la edad del paciente, del área afectada y de la severidad que tiene el paciente al momento del diagnóstico. Si empezamos por severidad, pues claro, en estadios leves, los tratamientos principales son antiinflamatorios, antibióticos tópicos, medicamentos para el dolor y antibióticos orales. Si ya el paciente está en estadios moderado a severo, pues ya tenemos que, en adición a todo lo que mencioné, incorporar el tratamiento de biológicos. Los biológicos son sustancias que van a inhibir los procesos inflamatorios que son característicos de los pacientes con hidradenitis. En estadios bien severos, en adición a estas dos anteriores, añadimos entonces manejo quirúrgico. Así que todo va a depender de la severidad y también en las áreas afectadas. El uso de manejo quirúrgico está indicado cuando ya la severidad de la condición o el progreso de la condición no lo podemos controlar con manejo médico nada más. Así que tan pronto, yo entiendo ya, esto es una opinión muy personal, tan pronto nosotros empezamos a observar que hay el desarrollo de cicatrices. Ese es el primer momento en que yo decía, vamos a parar los antibióticos, ya tenemos que añadir un biológico. Y si el biológico todavía no es suficiente, o tenemos lesiones muy extensas, o tenemos lesiones muy dolorosas, o tenemos lesiones que no se pueden controlar con manejo médico nada más, ya es el momento de añadir cirugía. La cirugía puede ser desde simplemente coger un absceso y drenarlo, hasta cirugías que pueden incluir la remoción de toda una área anatómica. Y cuando hablo de esto, implica, yo puedo remover toda la piel debajo de un brazo, toda una área genital. El manejo quirúrgico es muy doloroso, es prolongado, las cicatrizaciones pueden durar 4 o 5 meses. Así que eso es lo que queremos evitar porque entendemos que el manejo quirúrgico, además de que añade dolor y comorbilidades a la condición, lo único que va a estar tratando es la hidradenitis en el área que se está operando, pero no es un manejo para la condición en general, porque es una condición que es sistémica. Así que cirugía lo que trata es el área afectada, pero no trata la enfermedad. Una de las frustraciones más grandes de nuestra población de pacientes de hidradenitis es que hay poco conocimiento, tanto dentro de la población médica como de la población general de lo que es la condición. Y esto es responsable de que muchos de estos pacientes se está haciendo un diagnóstico mucho más tardío. Así que uno de los enfoques que tenemos que enfatizar es en educación. Tenemos que educarnos todos, los pacientes, la población médica y la población general de qué es la condición, a ver de qué forma podemos reconocer esta condición más temprano. Así que los colegas médicos tenemos que tener la hidradenitis dentro de nuestro diagnóstico diferencial para poder hacer un diagnóstico temprano. Ya cuando el paciente viene bien adelantado en su condición, es fácil hacer el diagnóstico. Es temprano cuando tener un diagnóstico y comenzar un tratamiento adecuado va a ser un cambio dramático en la calidad de vida de estos pacientes.